La ceremonia de ascenso de los señores servidores policiales directivos y señores servidores policiales técnico operativos en Morona, Santiago, se realizó la mañana de este miércoles 30 de noviembre del 2022, teniendo como escenario el Coliseo de los Canelos, a donde arribaron acompañados de sus familiares más cercanos. Este es un resumen de la ceremonia. A grado de Teniente Coronel de Policía al siguiente señor Mayor de Policía, señor Mayor de Badalera Romano E. Fabián. A grado de Mayor de Policía a los siguientes señores Capitán de Policía, señor Capitán Pozo Sánchez Álex Vinicio, señora Capitán Chivo Cabello Jimena Alisson. A grado de Teniente de Policía, a los siguientes señores Subtenientes de Policía Nacional. Señor Subteniente Stalin Ateán Cuentapatano. Señor Subteniente Polina Perdera Portealcán. Señor Subteniente Cíñez Danida Blas Contar. Señora Subteniente Mazabanda Padilla Alexi Rezano. Señor Subteniente Betatú Contar El Nero Corazón. Señor Subteniente Andino Vargas Llano Rosuel. Señor Subteniente Ardejo Aguay David Irreira. Al grado de su oficial segundo de policía, a los siguientes señores sargento primero de policía. Señor sargento primero de Nesela Agudo Juan Carlos. Señor sargento primero, Shaluk Antun El Samarco. Al grado de sargento primero de policía, a los siguientes señores sargento segundo de policía. Señor sargento segundo, Zambrano Casanova Jaime Eduardo. Señor sargento segundo, Talagua Azogue Jorge Arnulco. Señor sargento segundo, Oña Chukicuina Patricio. Señor sargento segundo, Ruiz Prado Marco Rodrigo. Señor sargento segundo, Granizo Granizo Edwin Isaac. Señor sargento segundo, Sánchez Carrasco César Aurelio. Señor sargento segundo, Samaniego Castelos Edgar Iván. Señor sargento segundo, Enriquez Garajal Iván Patricio. Señor sargento segundo, Prado Gustamante José Pablo. Señor sargento segundo, Mayhuesca Quintana Anteoros. Señor sargento segundo, Sarmiento Martínez Wilson Bonibib. Señor sargento segundo, Enriquez Garajal Luisa Alejandro Noe. Al grado de sargento segundo de policía, a los siguientes señores cabo primero de policía. Señor cabo primero, Rebana Azoguinaura Alar Alfredo. Señor cabo primero, Reynoso Molina Agnudo Cargo. Señor cabo primero, Coronel primero Cristalber. Señor cabo primero, Comán Fierro, Enriquez Garajal. Señor cabo primero, Sislema Adora Alex Maníbal. Señor cabo primero, Paredes Medina Pairo Patricio. Al grado de cabo primero de policía, a los siguientes señores cabo segundo de policía. Señor cabo segundo, López Freire Edson Marturo. Señor cabo segundo, Bolívar Estía Walter Vinicio. Señor cabo segundo, Cortís Pinoza Ebra Patricio. Señor cabo segundo, Buencapi, Valdivieso, Lucas Ricardo. Y señor cabo segundo, Cortís Pinoza Ebra Patricio. Al grado de cabo segundo, de policía, a los siguientes señores policías. Señor policía, Guamán Guzmán Ítalo del Fino. Señor policía, Macas Villacueva y Fabricio. Señor policía, Orozco Hernández Crici Omar. Señor policía, Padilizo Yuta Cristian David. Señor policía, Toaza Lema Alistarín. Señor policía, Flores Ochoa Pablo Javier. Señor policía, Peñafiel Villuz Carlos Patricio. Señor policía, Joay Acán José Alfonso. Señor policía, Concha Lema Darón Patricio. Señor policía, Ilima Cajeta, Emosa Patricio. Señor policía, Jiménez Robles Iberio. Señor policía, Chiquito, Guadalajos y Jerez. Señor policía, Pinta Pinta, Emosa Javier. Señor policía, Camacho Cañar, Bayron López. Señor policía, López Coyay, Mauricio Hernández. Dado que Mauro, en la Dirección General de la Policía Nacional de Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, invito muy respetuosamente a los señores servidores policiales directivos y técnicos operativos, pasar al frente, para mejorar el perspectivo a un municipio. Por favor, señor Teniente Coronel Prima de Verena Virano, Eri Fabián. Y de una manera, por favor, las autoridades en el coronel, por favor, solicitamos a su presencia por presentar el respectivo cambio de signos. Así el ítem, por favor, del familiar que ha venido en la presentación de la historia. Por favor, le invitamos, muy respetuosamente, a los señores y señora, por favor, señor mayor Oso Sánchez, a definición. Señora mayor Chimbo Cabello Jimena Alisson. Por favor, invitamos a los autoridades al Departivo Campo de Ciencias. Mi general, por favor, nos puede ayudar. Gracias, muy amable. De igual manera, a los señores familiares de los ascendidos. Por favor, invitamos, muy respetuosamente, a pasar a los siguientes señores Tenientes de Policía. Señor Teniente Stalin Adrián, Fuera Palpano. Señor Teniente Molina Herrera, Jorge Alejandro. Señor Teniente Núñez Almeida, Blasco de Tárgola. Señora Teniente Mazabanda Padilla, Mario Chérezano. Por favor, invitamos a la señora Tarea Barrera, vicepresidenta de la provincia de Juan de Santiago. A la señora Presidenta de la provincia de Juan de Santiago. El señor director de la provincia de Juan de Santiago. A la señora Anita Maderolaba, fiscal provincial de Juan de Santiago. Y al señor doctor Bayon de Guardiola, elefante de la alcaldía de Juan de Santiago. A su vez, a los señores familiares de la provincia de Juan de Santiago. Invitamos muy respetuosamente a pasar a los señores Tenientes de Policía, el señor Teniente Pentacur Romero Roberto Tonio, el señor Teniente Andino Bagachori Josué, el señor Teniente Vanueno Capay David Yerjaera. Invitamos a pasar a los señores Tenientes de Policía, el señor Teniente Coronel Maraña Hipólito, jefe del Distrito Morón de Santiago. Y a su vez a la señora doctora Anita Madero Lava, jefe oficial de la Policía de Guadalupe Santiago. Asimismo, invitamos muy respetuosamente a los familiares. Requerimos la presencia de los siguientes señores Suboficial Segundo T.V.C. la abogado Juan Carlos. Señor Suboficial Segundo, Shalom Antón Edsamar. Por favor, requerimos la presencia del señor Ingeniero Erazo Castillo Edwin, de la Guardia de la Policía de Guadalupe Santiago. Y a mi colonel Miranda Gider Edizomar, jefe de la Subsona de Policía de Guadalupe Santiago, número 14. Por favor, ¿de cuál manera requerimos a los señores familiares y recortamantes y jubilantes asistidos? Asimismo, invitamos a pasar a los siguientes señores Sargento Primero. Señor Sargento Primero, Zambrano Casanova Jaime de Puerto. Señor Sargento Primero, Talagua Pazoy Jorge Arrupo. Señor Sargento Primero, Oña Chucky William Patricio. Señor Sargento Primero, Ruiz Prado Marco Romero. Por favor, invitamos a la señora Talía Cabrera, vicepresidenta de la Policía de Guadalupe Santiago. Al señor Ingeniero Ariadna Chamín, presidente de la Junta Provincial Electoral de Guadalupe Santiago. Al señor psicólogo Mauricio de Guadalupe Cabrera, director del Consejo Nacional Electoral de Guadalupe Santiago. Y a mi general, una conventudada de la Policía de Guadalupe Santiago. De igual manera, requerimos la presencia de sus familiares, las actas y los dos. Por favor, requerimos la presencia del siguiente señor Sargento Primero, Granizo Granizo, Edwin Pizarra. Señor Sargento Primero, Sánchez Carrasco César Aurelio. Señor Sargento Primero, Somarigo Castellos Edgar Guimán. Y señor Sargento Primero, Enriquez Carajalo y Marpa Prisci. De igual manera, requerimos por favor mi coronel, Vigado Gíner, que es su madre. Asimismo, a mi teniente coronel, Vigado Gíner, que es su madre. Asimismo, a mi teniente coronel, Vigado Gíner, que es su madre. El acto continuó con los demás ascendidos nombrados. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago.